El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha visitado hoy el nuevo colegio proyectado en la zona de Turruñuelos, que será una realidad a finales de febrero. Imbroda ha recorrido las obras de este centro acompañado de la delegada territorial Inmaculada Troncoso. El también titular de Deportes de la Junta ha explicado que la inversión presupuestada para la ejecución de este proyecto está en 4 millones de euros y pondrá a disposición de la ciudad 675 plazas educativas. Pues con la ilusión de que próximamente ya esté operativo para cubrir esta necesidad que tanto reclama nuestra sociedad y nuestra educación. Saben ustedes que este es un centro que está cerca de los 4 millones de euros, que va a tener unas 675 plazas escolares y que forma parte de esta planificación de infraestructuras educativas que estamos desarrollando desde la consejería. El consejero ha dado a conocer que al llegar a Santelmo se encontraron con 2.700 infraestructuras educativas sin hacer desde 2006. A fecha de hoy existen 1.024 actuaciones en marcha, ya sea en fase de proyecto, contratación o construcción. Próximamente, indicó Imbroda, junto a ellas presentaremos la planificación en infraestructuras educativas 2020-2027, donde se intentarán reflejar todas las necesidades que en esta materia existen en nuestra comunidad. Respecto a otro asunto de actualidad, como la posibilidad de ese distrito único del que se ha llegado a hablar, ha asegurado que... En ningún momento. O sea, el nuevo decreto de escolarización que se está trabajando y que se está consensuando con toda la comunidad educativa, lo único que plantea, entre algunas cuestiones de ajuste, es sencillamente que las familias tengan la opción de poder optar por un centro público y un centro concertado. Sencillamente que tenga esa opción. ¡Gracias!